Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, con Amigos Cars, siempre hablando de ventas, 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 todo ventas. ¿Por qué a la gente de ventas, a la gente estrictamente de ventas, no le interesa que le hables de ventas? ¿Por qué les cuesta tanto, tanto, tanto tener que enfrentar, por ejemplo, un curso de ventas, por ejemplo, un training de ventas? ¿Por qué les cuesta tanto que les hables del proceso de ventas? Entonces, yo siempre digo, yo hablo de ventas, y estrictamente de ventas, desgloso todo lo que es el proceso de ventas, todo lo que es la interacción con el cliente, todo lo que es el tema de resolver objeciones, todo lo que es el tema de la presentación del producto, encontrar alternativas, no discutir la competencia, hay tantas cosas. Yo tengo casi 500 videos en mi canal, y podríamos saber la urgencia de vender hoy, tantas cosas, tantas cosas que tienen que ver con las ventas. ¿Pero qué pasa? Cuando uno se pone a desglosar, desglosar, un breakdown de lo que es el proceso de ventas, de lo que es el tema estricto del proceso de ventas, la gente de ventas se empieza a resentir. No, no, yo de eso no quiero hablar, no, yo no quiero saber nada de eso, porque no, no, no. Porque en realidad lo que la gente está buscando es motivación, ¿ok? La gente de ventas entra a YouTube para buscar ser motivada. Motivada. Estás bajoneado, estás tirado por el piso y te quieres motivar un poquito, y entonces entras a YouTube a buscar un video que de alguna manera te motive. Lo otro que puede estar sucediendo, ¿ok? Sin que sea la motivación, va a tener que ver que tú quieres resolver algo rápido, ¿ok? Ahora, ese rápido no lo vas a poder encontrar en un proceso de breakdown, de desglosaje de lo que es el proceso de ventas. Eso va a ser un poquito difícil. Es por eso que la gente de ventas, cuando ve un video estrictamente de ventas, lo primero que hace es decir, no, no, esto no, yo no quiero ver esto, no, no, no. Yo estaba buscando otra cosa, yo lo que quiero es motivarme. Yo lo que quiero es algo que me diga que sí se puede, ¿ok? Que yo si lo intento y sigo pisando, 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 yo voy a lograr mi objetivo. Que alguien me diga que si yo lo puedo, tú también lo puedes hacer. No, mentira, loco, no es así. No todos pueden ser vendedores. No todos pueden ser entrepreneurs, ¿ok? No todos tienen esa visión. No, 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 no. No es así. No todos pueden cortarle el pelo a una persona en una peluquería, ¿ok? No todos tienen ese talento. Hay gente que ha nacido para eso. No todos son doctores que pueden hacer una cirugía al corazón. No todos tienen ese talento. Hay que tener una preparación y tener un talento acá en las manos. No todos pueden hacer eso, ¿ok? Hay gente que nace para determinadas tareas. ¿Que tú puedes mejorar con un entrenamiento? Sí, claro que sí. Todo se mejora. Pero hay que tener un gift, un talento, ¿ok? Algo que te marque, que te selle y que diga, tú eres la persona con el DNA, con el DNA apropiado para realizar este oficio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona recibe la noticia de que va a recibir un entrenamiento en ventas en la compañía, yo he estado en varias compañías, yo estoy, yo trabajo para la quinceava compañía más grande de todos los Estados Unidos, ¿ok? Tengo la suerte de trabajar para esa compañía. Tengo la suerte de trabajar para la quinceava compañía más grande de todos los Estados Unidos. Tengo la suerte de trabajar para la quinceava compañía más grande de todos los Estados Unidos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? Los entrenamientos de ventas son aburridos, son aburridos, porque el trainer empieza a desglosar punto por punto, punto por punto, y empiezan las discusiones, y no, yo no haría esto, yo haría lo otro, y el trainer de repente aprueba una transacción y dice, bueno, está bien, podrías hacer esto, podrías hacer... Y claro, porque cada uno tiene su estilo de ventas, ¿ok? Pero en realidad, en realidad, esa capsulita, esa capsulita, esa solución mágica que la gente está buscando, lo va a encontrar en otros videos, en otro trainer, ¿ok? Porque en realidad lo que uno está buscando es una fórmula mágica. El vendedor, el vendedor que entra a YouTube, está buscando una fórmula mágica. ¿Dónde encuentro esa fórmula mágica? Esa fórmula mágica que me permita, que me permita resolver todos mis problemas de ventas. Así, no existe. El proceso de venta es uno solo. Es uno solo y es arcaico. Viene desde la aparición del ser humano y las ventas que todos ya conocen. La venta del cuerpo, la venta de la comida, la venta de una matanza, la venta del sacrificio de un enemigo, lo que sea. Todo eso se vendía. Hasta se vendían las deidades, ¿ok? Todo estaba en venta. Ni hablar de los tiempos de Jesús. No existe una fórmula mágica. Es imposible encontrar una fórmula mágica en el proceso de ventas. El proceso de ventas es uno solo. Si tú lo quieres desglosar en 10 partes, desglózalo en 10 partes. Si lo quieres en 12 partes, en 12 partes. Si lo quieres hacer en 3 partes, en 3 partes. Si en 4 partes, en 5 partes, en 6. No importa. Pero el proceso de ventas es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Y siempre hay que respetar a un cliente. Si un cliente no quiere comprar. Si un cliente no quiere sacar la tarjeta de crédito. Si un cliente no está listo. Si un cliente ha salido solamente a mirar. Tiene todo el puto derecho. Todo el puto derecho. De tenerlo. ¿Sabes por qué? Por una sola razón. Por el amor de Dios. Yo sé que me están escuchando. Me escuchan muchos managers. Tú no le puedes poner una pistola a un cliente. Y obligarlo a que te compre. Ni menos pedirle a tu vendedor. Que le coloque una pistola a ese cliente. En el comercio. No se puede. Todos los clientes tienen derecho a decir no. Ahora no. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque tú eres tan hijo de puta como yo. Te estoy hablando a ti. Tú eres tan hijo de puta como yo. Cuando a mí se me quiere enchufar un producto. ¿Ok? Yo le digo esta. Esta. A mí nadie me vende un producto que yo no quiera comprar. Porque mi dinero. Primero me lo regala el de arriba. Todo mi dinero. Me lo ha regalado el de arriba. Nada me lo he ganado yo. Para mí. Mi filosofía personal. Todo viene de arriba. Pero después el de arriba me ha dado el talento para generar mi dinero. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Todo lo que yo tengo. Y esta vida que tengo. A dos cuadras de la playa. Me lo ha regalado el de arriba. Nada lo he producido yo. Todo me lo ha regalado el de arriba. Pero el de arriba me ha regalado el talento para saber vender. A pesar de ser psicólogo he hecho una carrera en ventas. Sin embargo. Sin embargo. Ojo. Sin embargo. Cuando yo digo no como cliente. No es no. Nadie me puede poner una pistola en la sien y decirme. Señor cliente. Usted me tiene que comprar. Porque si no me echan de la compañía. No se puede. Entonces. En el proceso de ventas. Siempre tiene que estar involucrado. O involucrada. La posibilidad de que el cliente ejerza su puto derecho. De decir no quiero. No compro hoy. Y te la tienes que tragar. Te la tienes que bancar. Loco. Es así. Te la tienes que bancar. Macho. Es así. Un cliente te puede decir. Yo no compro hoy. Yo no compro hoy. Y punto. No lo puedes obligar. Es también parte del proceso de ventas. Una vez que por supuesto ya saltaste todas las objeciones. Ya le preguntaste. ¿Y si yo trajera a tu mujer? ¿Necesitas hablar con tu mujer? ¿Y si yo la trajera? ¿Y si la pongo al teléfono? ¿Y si le mando un Uber? ¿Y si te resuelvo esto? ¿Y si te resuelvo lo otro? ¿Comprarías hoy? Y te dice no, no, no. ¿Y si por último le dices? Vamos a suponer que el producto cueste 15 mil dólares. Si te lo venden 100 dólares. ¿Comprarías hoy? Me ha pasado a mí. No. No le puedes poner una pistola en la cabeza. Ese es el proceso de ventas. Esas cosas se enseñan en ventas. Son circunstancias que hay que tener que lidiar. Con las que hay que tener que lidiar. Que no tienen nada que ver con programación neurolingüística y tantas boludes que venden por ahí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay gente que vende esas porquerías. Las ventas son una sola. Loco. Nadie te puede vender esa píldora mágica. Eso no existe. Eso no existe. Ni The Secret, ni mierda y media. Nada de eso existe, loco. Sí, te tienes que sentir. Te tienes que sentir motivado. Esto estamos totalmente de acuerdo. Cuando tienes una mentalidad positiva. Le enchufo a este vehículo, a este cliente. O a esta clienta. Se lo enchufo, se lo vendo, se lo vendo. Vas a entrar mejor. Pero no quiere decir que porque. Te pongo... Los clientes vienen a mí. Yo voy a vender. Eso no existe, loco. Eso no existe. Eso no existe. Hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Y ahí está la suerte. Lo demás no existe, macho. No existe. Hay que respetar el proceso de ventas. Hay que respetar siempre el proceso de ventas. Pero en sí, al vendedor no le gusta. No le gusta. No le gusta ver un video de ventas. Porque no, yo no quiero saber de esa mierda. No, no, yo no quiero eso. No, no me hables de eso, loco. No me hables de eso, macho. Yo quiero una píldora mágica. Una píldora mágica. Me la tomo listo y a vender 150 mil dólares diarios. No existe, loco, macho. Ya. No existe. El proceso de ventas es uno solo. Y después están a los que le regalan las ventas. La razón por la que yo me fui del mercado de automóviles, que me encantaba, me apasionaba. Seis años en el mercado de automóviles. Yo no podía tolerar que a dos o tres furanos el dealership me regale las ventas. Qué barbaridad, Dios mío. Y para colmo se creen vendedores. Lo peor, Dios mío. Algo intolerable. Para mí. Para mí. Estoy hablando yo, Miguel. Para mí es intolerable. Para muchos. Bienvenido, loco. Si me lo vas a regalar, dale con todo. Dale con todo. Hasta que un buen día te quitan el caramelo y se acabó todo. Y yo me cago de la risa. Por eso yo hice mi propia carrera en ventas. Respetando el proceso de ventas. Sí. Y hay ciertas cosas que yo digo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cien mil veces mierda! Yo lo digo. Respeto a la gente que se la pasa vendiendo por teléfono a la puta madre. ¡Mierda! Es que hay que tenerles mucho respeto. ¡Carajo! ¿Tú tienes idea lo que es vender por teléfono todo el puto día? Porque yo tengo que hacer muchas llamadas telefónicas. Pero yo no hago 350. Yo hago 10, 12, 5, 6. Vamos. Hay gente. Hay gente que labura caminando por las calles, tocando la puerta a las casas. Tocando las puertas a las casas. Aquí, aquí, en Miami, en Fort Largo. Yo lo he hecho también. Yo lo he hecho, pero muy poquito. Mi respeto es loco si haces eso, macho. Si tocas puerta a puerta, macho. Yo te respeto, loco. Esa es una venta jodida. Yo te respeto si tú tienes que levantar el teléfono todos los putos días de tu vida y llamar a tantos clientes, llamadas frías, clientes que en su puta vida están esperando tu llamada telefónica. Yo te respeto, loco, loca. Yo te respeto mucho. Yo no, yo no lo puedo hacer. No, yo cada uno elige. Ya, 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 ya lo describí en un video. Tu estilo de ventas. Cada uno elige dónde se siente más cómodo en el mundo y el universo de las ventas. No lo tengo que volver a repetir, pero siempre respetar, siempre respetar el proceso de venta. No hay píldora mágica, no. Acá hay un atorrante, un atorrante que anda vendiendo. Véndele a la mente y no a la gente. Una pelotudez del tamaño del cielo de Miami Beach. Y con esto me despido. Yo soy Miguel. Ah, para Miguel Scars. Ya regreso con otro rant. Adiós, chau, chau. South Beach.